Data Center La internacionalización de la economía y el auge en el uso de las tecnologías de la información han sometido a las empresas al reto de implementar con rapidez nuevos productos y servicios, así como operar de modo cada vez más eficiente. Para hacerlo con éxito, es necesario contar con un equipamiento informático adecuado. Hasta hace un tiempo, la única manera de hacerlo era diseñando, desplegando y manteniendo una infraestructura propia en un espacio físico de la organización. Los Data Center han implicado un cambio en este paradigma, ya que ponen a disposición de los clientes recursos informáticos de última generación, cuyo uso las empresas pueden contratar según sus necesidades. El cliente cuenta con una variedad de opciones que van desde la contratación de espacio físico, racks, servidores, hasta servicios de nube empresarial, en el cual obtiene una combinación de recursos de memoria, almacenamiento, enlaces de datos, firewall y balanceador que pueden gestionar en forma autónoma. Antel ofrece tradicionalmente estos servicios, un producto 100% nacional implementado sobre infraestructura local. En su apuesta por la excelencia, hoy está construyendo el que será uno de los mejores Data Center de la región, ya certificado internacionalmente en su diseño. Alineado con su preocupación por la sustentabilidad ambiental, optimizará el uso de los recursos energéticos. Asegurará la calidad del servicio desde la plataforma hasta la empresa, a través de enlaces de alta velocidad. A su vez, toda la información de los clientes permanecerá en el país y será amparada por las normativas legales locales. Antel, empresa líder en telecomunicaciones, fortalece con este emprendimiento la nube local, permitiendo el almacenamiento de la información en nuestro propio suelo e incentivando la generación de contenidos en el marco de una conectividad de excelencia tanto a nivel local como internacional.